El día informativo marca algunas actividades de cosas importantes. La Cámara de Diputados y el Senado de la República gestionan con el Poder Ejecutivo extender el periodo de sesión ordinario y hacer una extensión extraordinaria de lo que es el periodo para atender cosas importantes que están pendientes. En esa dirección se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Parece que hay cosas importantes que son del interés del Ejecutivo y que solo haciendo un periodo extraordinario se pueden cumplir. Igualmente una noticia que ha dado el Partido de la Liberación Dominicana de que el próximo día 5 de agosto va a formalizar la candidatura a senador por Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana del señor Collante, Marino Collante, un exdirigente del Partido Reformista Social Cristiano que ha sido legislador por mucho tiempo, pero como diputado ahora el PLD lo lanzará candidato oficial por Santiago al cargo de senador. Marino Collante, sí, Marino Collante, un peleador. Sí, señor. Buen legislador. Sí, buen legislador. Siempre era el encargado de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, economista con una maestría en Finanzas Públicas, Administración Pública y además un buen legislador. Sí, sí, un buen legislador porque también era un hombre sencillo, cercano. Por eso ganaba siempre. Por eso ganaba siempre. Él dejó de ser diputado hasta que le dio la gana, cuando ya decidió asumir un cargo en la Administración Pública. Usted me dice que tiene una información ahí. Yo tengo una información importante, don Fred. ¿Quién la dio? Roberto Rosario Márquez. El magistrado Rosario Márquez. Usted sabe... Es del Estado Mayor de la Fuerza del Pueblo. Claro, claro. Usted sabe que hay un rumor de que Leónel Fernández y Danilo Medina se reunieron vía una gestión de Miguel Vargas Maldonado para discutir el tema de la alianza. Incluso ya se pusieron nombres a las posiciones. Por ejemplo, en el Distrito Nacional supuestamente se determinó que el candidato de la alianza a la alcaldía va a ser Domingo Contreras y el candidato a la senaduría de la alianza va a ser Omar Fernández. Pero sobre la reunión, ¿qué dice Roberto? Ok. ¿Qué dice Roberto Rosario? Dice Roberto Rosario, cito, En un programa matutino de la emisora El Sol de la Mañana del Grupo de Comunicación RCC Media se dio a conocer la información de que al regresar de los Estados Unidos en uno de los proyectos de Punta Cana se realizó una reunión política en la que participó el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, Donel Fernández y el presidente del PLD, Danilo Medina, para tratar temas relacionados con una participación en un frente opositor en el que concurrirán ambas organizaciones. En nuestra condición de coordinador de la Comisión de Alianzas del Partido de la Fuerza del Pueblo hago de conocimiento público que la información de referencia carece de veracidad. El presidente Donel Fernández... Yo creo que sea una especulación. El presidente Donel Fernández es una persona abierta y en su condición de líder de la oposición política dominicana siempre estará donde el pueblo lo necesite sobre todo para coronar con el éxito las políticas definidas por el partido y que redunden en beneficio del pueblo dominicano. Último párrafo. Sin embargo, a fin de evitar confusión al respecto aclaramos que el acontecimiento señalado no se ha producido con su presencia ni con ningún funcionario oficial del partido designado para esos fines. Bueno, ahí está aclarado el asunto. No hubo reunión, dice Roberto. El mundo está viendo con preocupación el curso que está tomando la guerra de Rusia en Ucrania a partir de un bombardeo persistente que ha iniciado Rusia sobre la infraestructura de los puertos por donde se exportan los granos. Bueno, Ucrania es un gran productor de cereales, de todo tipo de granos. Es quizá el mayor productor del planeta. Y había un acuerdo que se seguía exportando los granos, sobre todo por el puerto de Odessa, pero venció el acuerdo del 17. Y a partir del 17, Rusia comenzó el bombardeo, no solamente del puerto de Zaginado, otro puerto de exportación de granos. Y eso ha hecho que Ucrania también reaccione con un bombardeo a la isla de Crimea, sobre todo a la vía de asecho. O sea que la guerra se ha ido incrementando en los últimos días de forma peligrosa porque eso que está sucediendo con los puertos de Ucrania va a encarecer esos alimentos que van a aumentar de precios en los mercados internacionales y hay la amenaza de que puedan crear una hambruna, no solo en África, donde buena parte de esos granos van a abastecer el mercado, sino en toda Europa. No, Fede, solo una aclaración. No es que va a encarecer, es que ya encareció. Ya encareció. Mírenlo aquí la información. Dos días después de que Rusia se negara a reconducir el acuerdo sobre las exportaciones agrícolas de Ucrania que permitió la salida de cerca de 33 millones de toneladas de granos al año, los mercados comenzaron a reaccionar. El precio del trigo blando cerró con fuertes subidas el miércoles hasta 253.75 euros por tonelada en el mercado Euronex, sumando 8.2% durante la jornada, tras la identificación de los bombardeos rusos. O sea, que ya empezaron a incrementarse, don Freddy. Bueno, una lamentable. Mire, finalmente, está terminando el tiempo, pero queremos participar de que el próximo domingo son las elecciones nacionales en España y en el día de ayer se celebró el segundo debate, un debate que la prensa española califica de insípido, desabrido. Se dio entre el candidato del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, la representante de la izquierda, Yolanda Díaz, que también es ministra de Trabajo y vicepresidenta de la República, y Santiago Abascal, que es el delegado político del movimiento de derecha Vox. Justamente, el gran ausente, pero quizá el mayor ganador del evento, fue el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Faijó, quien estuvo ausente, pero que los debatientes lo mencionaron por lo menos 27 veces, lo que la prensa española califica como que ha sido el gran triunfador de ese segundo debate, como lo fue en el primero. Atento, mundo, al resultado de las elecciones del próximo domingo en España. Bueno, sí, un debate, que aunque el de ahora fue un tanto lento, pero que ha sido bastante interesante. Así es. Mire, se nos terminó el tiempo. Bueno, pues nada. Tenemos que retirarnos. Freddy. Diciéndole hasta luego, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!